Dichoso Mi madre se ha ido y nunca volverá Se ha ido al cielo dejando una pena Un dolor profundo imposible curar Mi madre se ha muerto pero aún sigue viva De mi pensamiento no puedo olvidar Madrecita linda estás en el cielo Te viste dejando como humilde hogar Tú no lo quisiste fue mi Dios del cielo Que hizo tu descanso en la eternidad Tú no lo quisiste fue mi Dios del cielo Que hizo tu descanso en la eternidad Dichoso el que puede tener a la madre Jamás abandonen aquel bello ser Es lo más sagrado es lo más divino Hay que agradecerle y hacerla valer Tú fuiste una madre ejemplar pa' tus hijos En tu corta vida supiste enseñar Lo que son valores respeto y cariño Madre solo hay una y se debe cuidar Si la tienes viva Si la tienes viva aprovecha la hora Brindale cariño y manténla lo bien Devuélvele en vida todo el sacrificio Que hizo en el mundo por verte crecer Devuélvele en vida todo el sacrificio Que hizo en el mundo por verte crecer Música 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 Gracias por ver el video.